En el programa de hoy nos enfrentaremos a un problema muy grave, el conflicto de la autoridad materna. ¿Qué es ser madre? Pues pensarán que hay una pregunta absurda. ¿Cómo? Pero si todo el mundo sabe lo que es ser madre. Pues no, no estoy de acuerdo en eso. La capacidad para educar a un hijo no nos llega del cielo por el solo hecho de tenerlo, ni tampoco es posible atribuirse la categoría y la autoridad de una madre sin serlo. La situación que viven Julia, Lola y Mari les hará comprender lo anterior mucho más que lo que yo pueda tratar de explicarles. ¿Estuviste contento hoy, mi amor? Claro que sí, la pasamos a todo hogar. Pero no terminé la tarea. No te preocupes, yo voy a hablar con tu maestra y le voy a decir que te sentiste mal. ¿Sí? Ni modo que me diga nada si estuve enferma, ¿verdad? Oye, no le vais a decir nada a Lola. Ay, ¿cómo crees, mami? Esto es un secreto entre tú y yo. ¿Qué harías? ¿Sí? ¡Ay, ya no me voy a decir nada! ¡Ay, ya no me voy a decir nada! Tiene mi muñequita bonita, ¿eh? Yo. Te dirás. Oye, ¿me quieres mucho? ¿Mucho? Muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Muchísimo. ¿Como cuánto? Como la que a la luna. Un poquito. Y de regreso, y otra vez, y otra vez. Mamá. ¿Qué hace Mari levantada a estas horas y viendo la televisión? Son las diez y media de la noche. Sí, las diez y media de la noche. Muy bonitas horas de llegar a tu casa. Te avisé, mamá. Y mira nada más, ni siquiera ha terminado su merienda. No tenía apetito, pobrecita. ¿Qué querías que hiciera? Comió muchas cosas en la tarde. Sí, ya me imagino. Nada que alimente. De veras, mamá, ¿cómo mal enseñas a mi hija? Bueno, ya que estás despierta, te acabas tu noche. No, no. Sí, sí, sí. No quiero, no tengo hambre. Me choca la leche. Entiende que tienes que alimentarte bien, mi amor. Necesitas la leche y las verduras, ¿sí? Dije que no quiero. Mari, obedece, por favor. No. ¿Por qué voy a hacer lo que tú quieres? Porque soy tu mamá, por eso. No es cierto. Mi mamá eres tú, ¿verdad, mami? Sí, mi amor, sí. Ella sí me quiere. Ven, mami, vamos a dormir, ¿eh? Ven, casi. Voy a dar tu osito y vamos a mantener el cuento. Ay, por fin se durmió mi hijita. No pongas esa cara. La que me tiene que dar explicaciones eres tú. No te quise decir nada delante de la niña, como comprenderás, pero... ¿De dónde vienes a esta hora, eh? Fui al cine con Lupe. ¿Y crees que soy tu burla? Ustedes debes haber ido quién sabe con quién. Todos los días me vengo de la oficina a la casa. Hoy Lupe me pidió que la acompañara. ¿Lupe? Lupe es tu tapadera, hija. Ay, mamá, por Dios. No puedes tener confianza en mí. Que la tuve y me saliste con una hija y sin padre. Exactamente lo mismo que tú. Mari no tiene padre, pues yo tampoco lo tengo. No seas insolente y no me ofendas. No me ofendas tú a mí, entonces. Eres una malagradecida, hija. Después que me he sacrificado toda la vida por ti y por tu hija. Poli, ¿qué es lo que quieres? ¿Que siga tu ejemplo? ¿Termina en eso? Pues sí. Yo reconozco que cometí un error. No, hija. Ya he escuchado eso demasiado. Yo soy ese error, mamá. Pues te diré una cosa. Yo no estoy arrepentida de haber tenido a Mari. A pesar de todo, tengo a mi hija. Que es más mía que tuya. Tengo yo a trabajar. ¿Trabajar? Lo que te interesa es salirte de la casa. Y andar por ahí de loca sin irte a respetar por nadie. Ya no salgo con nadie si tú me cuentas cada minuto de mi hija. Ya estoy harta, mamá. ¿Ah, sí? Pues la solución es muy fácil. Te puedes ir de mi casa cuando se te antoje y con quien se te pegue la gana. Pero yo me quedo con Mari. Eso te lo advierto desde ahorita. ¿Qué? Sí. Gracias. 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 Mami, mami, ¿verdad que sí me vas a hacer hoy mi joteita? ¿Cuántas veces tengo que decirte que no soporto los gritos, Mari? Es que tú no dijiste que tú ni vas a hacer nada. No dormí, fue bien. Dormí perfecto, ¿no me ven? Sí. Y amanecí con dolor de cabeza por puro gusto. Y voy a comenzar el teléfono también por puro gusto. No, no, no. Bueno. Ah, es usted. No, señor, fíjese que no le he terminado el trabajo. Sí, sí, ya sé lo que le dije, pero no he podido terminar de copiar. Mire, señor, los originales tienen tanta corrección que no puedo mecanografiar con la velocidad que usted quisiera. Bueno, pues mire, ese es su problema. Y, ¿sabe, si no le gusta mi trabajo, pues búsquese otra mecanógrafa. A ver si encuentra a quien le haga un trabajo decente por cuartilla. No, ¿crees que se te pasó la mano, mamá? Tú también me vas a dar lecciones. No, 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 no. Mami, ¿entonces no me vas a dar mi coqueta? Ya, ya. Ándale. No, no, no. Vete a alguna escuela. Y ya vete, por favor. No soporto tus exigencias. Tú también te pones. ¿Qué? Ya, ya, váyanse. Ya, vos. Bueno, rápido. Vamos, vamos. Allá está la bolsa, se me cayó. Siempre llegan tarde. Un par de lentas. Ay. Lleven esa puerta, vosotras. Sí, mamá. Vámonos. Buenos días. Buenos días. ¿Estás soñando con Michael Fox? ¿A poco no está preciosa? ¿Te gustó la película? ¿Eh? Ya, ya, ya voy a terminar de archivar. Ay, qué mal estás, amiga. No te imaginas cuánto. Ya no puedo más. La situación en mi casa va de mal en peor. Perdóname que te lo diga. Pero eso es porque tú te dejas. Dame. Tenemos cada pleito a mi mamá y yo. Y eso tampoco me gusta. Nada más anoche nos dijimos de todo. Porque tuviste la osadía de ir al cine conmigo. Y a convencer a mi mamá. Eso hubiera sido con un muchacho que... Uy. Sería yo la peor de las pérdidas, según ella. Claro, con la discusión no durmió y amaneció dándole de gritos a Mari. Ay, no que uno de tus problemas es que la consiente demasiado. Sí, la consiente y la niña no acepta mi autoridad. Pero cuando anda de malas, le grita y le niega lo mismo que antes le permitió. Ay, Lola. Eso es tan común, desgraciadamente. Bueno, mi mamá no, gracias a Dios. Pero tengo una tía que no quiera saber. Todos sus malos humores se los cobra con los hijos. Siquiera son sus hijos. La Mari es mi hija, mía. Mi mamá me la está quitando. Eso es lo que está haciendo. Quitándome a mi hija. Pátenme, por favor.